Lo primero que hay que resaltar en este proceso es que este equipo que me acompaña dejó el cuerpo y el alma en este juicio. Es necesario resaltar que hemos... ...que había evidencias para producir sentencias condenatorias. En este proceso ya ha habido sentencias condenatorias. Este proceso además nos deja con un primer caso de esta naturaleza en el que el Tribunal ha ordenado el decomiso de varios bienes que permitirán recuperar parte del dinero que se ha defraudado del erario público. Con relación a los casos en los que ha habido descargo, nosotros al menos en las motivaciones que han dado las juezas en el día de hoy hemos advertido algunas contradicciones y podemos anunciar desde este momento que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas. Y esto por varias razones. Recientemente, una funcionaria de Transparencia Internacional de nombre Delia Ferreira decía que los corruptos no deben tener a nadie que los ayude en ningún lugar donde esconderse. Nosotros opinamos exactamente igual y en consecuencia vamos a una vez que nos notifique completa la decisión estaremos recurriendo la misma con relación a las personas que han sido descargadas porque nosotros estamos convencidos de que debía haber condena como las ha habido hasta este momento pero entendemos que debieron ser más las condenas que se han presentado. Hay algunas cuestiones con relación a las motivaciones pero nosotros preferimos no entrar en más detalles en este momento y esperar que se nos notifique completamente la decisión que se ha rendido en el día de hoy. Esa es una decisión que tomaremos a partir de que analicemos, que todo el equipo analice la decisión que ha rendido el tribunal en el día de hoy. ¿Alguna de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que Mauricio Dantas Becerra que fue uno de los testimonios que el tribunal tomó en cuenta para producir condena hizo referencia a otros imputados y nosotros entendemos que la valoración de esa prueba debe darse en la misma dirección que los imputados que fueron condenados. Magistrado, una pregunta que se está haciendo a nuestros televidentes hay una condena, 8 y 5 años de cárcel, pero los imputados no van a la cárcel. ¿Qué pasó? Nosotros solicitamos al tribunal la variación de la medida de coerción de todos los imputados y entendíamos que el tribunal aunque es una facultad que tiene variaría la medida de coerción en la medida que produjera condena pero el tribunal ha entendido contra el Ministerio Público y ha decidido variar la medida de coerción. Nosotros repetimos entendemos que el tribunal debió haber variado las medidas de coerción y que la sentencia pudiera ejecutarse en dispositivo pero el tribunal ha decidido en otra dirección. ¿Y entonces eso sí fue eso? Eso depende ahora de que la sentencia se haga ejecutoria en el sentido de que si la misma es apelada o no es apelada si es apelada entonces va a depender de la decisión que tome la Corte en ese sentido. Muchísimas gracias.